Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis amigos, China asegura que era un aparato de observación meteorológica errante sin propósito militar, pero Estados Unidos lo califica de vehículo de espionaje a gran altura. La Armada de los Estados Unidos publicó las fotos de la recuperación en el Océano Atlántico de los restos del globo espía China, el cual fue derribado el sábado por un caza estadounidense frente a las costas de Carolina del Sur. Estados Unidos no tiene la intención o planes de devolver los restos a las autoridades chinas. Un barco de la Marina de Estados Unidos inspeccionó la zona en la que cayeron los restos del globo, que tenía unos 60 metros de altura y transportaba una especie de canasta de más de una tonelada de peso, señaló el general Glenn Van Hork, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. Los republicanos critican al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, por haber, según ellos, tardado demasiado en derribar el dispositivo. Pero Kirby aseguró que el retraso se debe a que era una ocasión para examinar el globo y que esperan que los restos proporcionen más información. Además aseguró que Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar la capacidad de recopilar datos, que habría tenido este globo sobre sitios militares delicados. Mis amigos, el fin de semana se ha detectado un segundo globo chino que sobrevolaba América Latina. Lo sucedido no parece sorprender a Biden. El tema del globo y el intento de espiar a Estados Unidos es algo que se anticipa desde China, dijo, y precisó que no se trata de confiar en China, se trata de decidir en qué podemos trabajar juntos y en qué temas estamos en oposición. Desde el derribo del globo Patriotas, Estados Unidos estuvo en contacto con las autoridades chinas, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Nat Press, pero no se habló de reprogramar el viaje del jefe de la diplomacia, Anthony Blinken a China, aplazado por el incidente del globo. Incluso en estos tiempos de mayor tensión, queremos poder agarrar el teléfono y hablar, declaró a los periodistas. Pero dime tú qué opinas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo y compañía. Dios los bendiga.